Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, es invisible, silenciosa y simultánea, toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles, la guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles, han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero, somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos, nos desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina, no somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos, cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas, aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión, pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima, por eso los vaqueros en todas las esquinas, los tenemos comiendo comida latina. ¡Suscríbete al canal! Las hormigas pueden contra cualquier gigante Entran por la trompa de cualquier elefante Los derrumban sin que la sangre les salpique Ácido fórmico pa' que les pique No te confíes si la picada no te arde La quemazón de la picada la sientes más tarde Aunque tengas botas, vaquetas y sombrero Hay muchas hormigas y pocos vaqueros Los humildes se comieron a los nobles Para el 2020 vamos a hacer el doble Aquí no hay racismo, no se trata de raza Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa Ser imparcial, de eso es que se trata Hay que compartir los dulces de la piñata Ahora, si el vaquero nos maltrata Puede ser que a las hormigas le salga lo de zapata En equipo se resuelve cualquier contratiempo Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas Frente al peligro las hormigas mueren juntas Tú quieres guerra 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 Un país durmiendo es un país desierto Mi gobierno se asusta cuando me despierto Pueden tirarse hasta los federales Somos 600 millones sin contar los ilegales Entre las patas nunca escondo el rabo Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo Apuesto que los tuyos se rinden primero Porque los soldados míos no pelean por dinero No les tengo miedo a las confrontaciones Porque yo me crié con invasiones Así como las hormigas Si tengo mala suerte Defiendo mi hormiguero hasta la muerte Y llevar al pueblo mexicano todo a luchar Hasta conquistar la verdadera independencia Y amigos míos Están planteados en la luz Patria o muerte Hayes el derecho y el deber Viva Latinoamérica unida Tú quieres guerra 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 Déjame decirlo ahí no Tú quieres guerra 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 ¿Quién es más bravo?